¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor Tumbao. Estamos en el último día de temporada y a falta de 14 horas 20 minutos para que acabe la temporada. Fijaos en el top y es que hay una persona bastante loca. Trata de ser un tal Mohamed Like que estaba hace nada 4, o sea, top 1, 2, 3 y 4 del mundo a la vez con sus 4 cuentas. ¡Vemos que Sambo se acaba de infiltrar ahí y el Momo estará ya como loco dándole a Lakework y a Flashlight! Está tremendamente enfermo, está haciendo locuras. ¿Creen ustedes que será capaz el Momo de acabar la temporada top 1 del mundo, 2, 3, 4? Recuerden que ya lo hizo una vez, quedó top 3 con sus 3 cuentas, ¿vale? Y esta temporada está demostrando que tiene ganas de seguir superándose. No para este tío y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es copiarle sus mazos, que el primero que está jugando parece ser este mazo de Montapuercos, pero no solo ese, porque también está usando Gigantito Noble y por último está jugando su mazo estrella de Miner Control. Y en esta cuenta pues también tiene Noble. Hay una pega. No tenemos el Noble evolucionado, ¿vale? Pero aún así lo vamos a jugar igual con Larrys evolucionados. Vamos a jugar una partida con cada uno de sus mazos. Y a ver, no somos el Momo, pero veré qué puedo hacer, chicos. Así que dejen un buen like y vamos a comenzar con el primer mazo de Montapuercos Terremoto. Vamos con la primera partida. ¡Let's go! Vamos a por el Momo, a quitarle el top 1. ¡Ya tenemos rival, amigos! Contra el amigo asiático. Vamos a ver si ganamos, porque últimamente, siéndote sincero, este mazo no me ha ido muy bien, que digamos. Siempre que me pongo este mazo, me toca contraestructura Tornado. Espero que no sea tan desgraciada y que me vuelva a pasar lo mismo justo ahora que estoy grabando. Pero bueno, vale, el rival vemos que seguramente tenga golem, ¿verdad? Vale, protegemos a la lanzafue, es importante. Ojalá te gastes Tornado. Como te gastes Tornado te reviento. Vale, no lo vas a gastar. Así que me voy a ir al ataque y seguramente ahora sí que lo gastes. Pero igualmente vas a tener que defenderme. A ver cómo lo haces. Vale, se activa torre. Dispara, nena. Bien, tronco. No dispara. Bueno, distraemos con Larris. Y hemos empezado haciéndole un buen daño. Vale, recargamos el Ixir. Vamos a ver si tira a golem desde atrás o no. Yo diría que el matchup no es tan malo para mí. Vamos a empezar de nuevo con lanzafuegos desde atrás. Vale, el rival que me tira, caballero. No tiene barbarril aún. Tienen los dragones esqueleto que seguramente los va a tirar ya. Dragón eléctrico, ¿sabes qué? Me voy a ir por acá, te ha gastado bastante. Vamos a ver cómo me defiendes esto. Y la verdad que yo, para defenderte a ti, tampoco es que lo vaya a tener muy fácil. ¿Qué, digamos? Espíritu acá. Vale, y con esto estaría defendido. Lo malo me ha gastado el Tesla, pero tampoco creo que me tire un golem al puente. No, puede que juegue el recolector, aunque no le interesa, porque tengo terremoto. Y eso, en parte, le hago bastante counter al rival. Vale. Minuto y medio de partida que queda aún. Vamos a seguir ciclando Larris en cuanto recarguemos a tope. Vale, no quiere jugar golem, no me tira recolectores. El rival está esperando al x2, ¿vale? Para estar más cómodo. La verdad que en el x1 presionando le molesta bastante. También tiene el caballero Evo, ¿sabes qué? La acabo de cagar, creo. La acabo de cagar. No debería atacarle así. Pero bueno, barbarril. Tiene que hacer tornado. Vale, la protegemos. ¿Puedo? ¡Qué buena! ¡Qué buena protección! Tronco, por si acaso, el monta que pega bastante. Cárgate a ese dragón. Se lo carga, claro que sí. Me tira leñador. Vamos a proteger a la lanzafuegos, que le molesta muchísimo. Ahí está, cárgate a ese leñador, por favor. Y empezamos de nuevo desde atrás con lanzafuegos. Como veis, en este mazo la lanzafuegos es súper importante y súper molesta. Ese espíritu es bastante bueno. La lanzafuegos que le dispara se gasta tornado. Vale, barbarril. Bastante bueno, la verdad. Y ese monta que no va a llegar a nada. Caballero de nuevo. Y ahora sí, le hacemos de nuevo lanzafuegos. Dime que no me la mata, que ese dragón es muy traicionero. No me juega golem tampoco todavía el rival. Lo estamos haciendo fantástico. Cárgate a ese dragón y ahora le ataco. Vale, de hecho, le voy a tirar lo primero caballero evo. Ahí está, caballero evo. Vale, vamos a asumir un poquito de daño a ese dragón. No me la mates. Me la mató. Me la mató. Vale, chicos. Él monta que pega un golpe. Está bastante bien. Cuidado la contra, eh. Cuidado. Vale, golen al puente. Me lo esperaba. Preparamos Tesla. Lo bueno que el Tesla le va a pegar a ese dragón, si no me equivoco. Vale, perfecto. Esos dragones, cárgatelos o algo. Vale, tenemos otra lanzafuegos. Lo vamos a tirar más alejada. Cuidado porque tiene caballero evo el rival. Yo no lo tengo evo. Lo importante es que me cargo ese dragón. Y ahora con caballero le defiendo de locos. Estamos jugando bastante bien esta primera partida, eh. Que no se nos vaya la cabeza. A ver, calma, tranquilidad. Mira, otra lanzafuegos. Sí, le vamos a hacer otra. Yo creo que ese caballero no pega. Vale, no, pegó una. Pegó una. Ok, golen desde atrás. Lo ha hecho bastante bien. Puede que me haga barbarril. No me hace barbarril. Vale, ¿sabes qué? La voy a proteger, tío. Es bastante importante y es muy molesta. Y a toda costa voy a tratar de proteger mis lanzafuegos. Vale, esa me la mata. Pero ya tengo otra. Literal, es la clave de la partida. Tronco acá. Tronco acá y cuidado, eh. Mata ese leñador. Por Dios. Mata ese leñador. Vale, menos mal que me lo cargué. Vamos con otra lanzafuegos. Hostia. Otro Tesla aquí, chicos. No, el leñador. Por favor. No, 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 no. Tío, 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 tío. Espíritu. Dios, me ha hecho mucho daño ahí. Encima pega en torre. No me lo puedo creer. Vale. Chavales, se está complicando. Es que golen en el por tres es bastante chungo. Vale, vamos acá con Tesla al centro. No, no me parecería correcto perder esta partida por un simple error, la verdad. Cárguense a ese. Vale, se queda. No, me la mató igual, tío. Se está complicando demasiado. No, doble golen. Doble golen la hostia. Vale, distraemos. Cárgate a algo. Dios, no sé ni qué decir. Estoy tenso. Cárguense a los dragones. Por Dios. Vale, caballero. Doble dragón. Madre mía, gástate tornado. Por Dios. Gástate tornado o algo. Gástate tornado. Bien. No, lo tiré mal el monta, tío. No, no. Es que mira toda la mierda que tiene. Ay. Eh, montapuercos. No, el dragón pegando en torre. Gigi, chicos. Gigi. Se me complicó en el por tres. Golen en el por tres. Eh, chungo. Primera partida que estábamos jugando súper bien, pero al final la apalmamos. Vamos a por la siguiente. Siguiente mazo de noble. Vale, ya tenemos por acá el mazo de noble en el que la clave es el noble evolucionado. Pero bueno, somos humildes si no lo tenemos evolucionado. Eso sí, mañana sacan mis arqueras evolucionadas y lo primero que voy a hacer es comprármelas, ¿vale? Voy a dejar de ser humilde y voy a pagar cash para tener mis buenorras arqueras evolucionadas. Vale, así que mañana, chicos, se viene vídeo con arqueritas evolucionadas. Qué ganas tengo, la verdad. Vale, dale ahí. Se gasta bola de fuego. Puede que tenga cementerio o qué. Vale, el espíritu es bastante bueno. El cerdito pega un poquito. Bueno, no está mal. Vale, ciclamos tronquito. Puede que sea mazo de cementerio o noble también. Sabueso, ¿sabes qué? Te voy a presionar. Te voy a presionar con fénix también por si me tiras mega esbirro. Perfecto, me viene muy bien, ¿eh? Cárgatelo, por favor. Pégale, 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 pégale. No pega más ese mega esbirro. Mira, Larry. Puede que sea torre. Encima mi fénix le va a meter bastante caña. Ese sabueso me gasto bola de fuego para que no me maten al fénix. Eso es. Se viene para mi campo y me sale una defensa muy, muy, muy de locos, amigos. Larry por acá para distraer eso un poquito. No sale el huevo. No sale el huevo. Vale, un espíritu táctico que creo que no va a servir de nada, la verdad. O sí. Vale, se tienen que gastar flechas. Me gusta, le obligamos a gastar flechas. En teoría, si yo la... Vale, no. Puede que tenga bárbaros. Digo, en teoría, si le ataco con noble tiene que hacer lápida. Pero claro, puede que tenga bárbaros. Vale, bruja madre. Y si gasta bola de fuego tengo el fénix. ¿Bola? Vale, bola de una. Pero tengo a mi querido amigo el fénix. Y ese globito no va a llegar. Yo diría que es buen macho para nosotros. Si atacamos con noble y le metemos bola a los bárbaros, mueren de una. Todavía no los tiene evolucionados. No los ha tirado. Se tiene que gastar mega esbirro. Vamos a ver si decide tirarme bárbaros. Tengo un buen ciclo. La verdad, tiene que hacer bárbaros y lápida. Ahí está. Vale, me hace dragones. Bola igualmente. Bola igualmente. Y si me tiras lápida te meto tronco. Vale, asume torre. Y creo que lo que pretende es empezar... Ojo, le voy a obligar a defender. Tiene que hacer zap, supongo. Creo que pretende montar su push. Vale, le obligamos a gastar flechas. Está bastante bien. Vamos a comenzar con pescador. Vale, seguramente... Mira, lo primero que voy a hacer es fénix. ¿Por qué? Para ciclarle otro rápidamente. Vale, bien. Atacamos. Atacamos con noble. Me atacas con globo. Te ataco yo con noble. Te obligo a defender. Ahí está. La bola es buenísima porque encima le va a dar al globo. Vale, vamos con una bruja, mamá. Dale, dale, dale. No, mala bruja, madre. Mala bruja, madre. Otro fénix. Otro fénix, amigo. Otro fénix. Que no me tumbe torre y me sirve. Vale, sí que me la tumba. No me la tumba, no me la tumba. No me la tumba, pero se le queda hechizo. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Pescador. Vale, seguimos aguantando. Tiene que gastar hechizo. El problema es que va a tener bárbaro sebo. Ahí están los bárbaros sebo, amigos. Vale, le da pa' bola. ¿Le da o no le da? Yo creo que sí le da, ¿no? Yo creo que sí le da. Vale, a la bruja, madre, no le das. Perfecto, me parece perfecto. Ahí, ahí. Genera, genera cerditos. Bien, vale, 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 vale. Cárgatelo. Quédate viva. Quédate viva. Eso es. Nos vamos a la contra. Buenísima. Buenísima. Bárbaro. Predícalo, bárbaros. Predícalo, bárbaros. Qué buen. Predícalo, bárbaros. Lápida, lápida, lápida. Tiene que hacer lápida. Ríndete. Ya te acabo de reventar el noble. Mete, tiro, tronquito. Y acabamos ganando con tremendo Predícaliza. ¡Un saludo! Bastante contento de ganar con noble sin evolucionar. La verdad, tiene su mérito. No está mal. Y vamos con el último mazo que es este de Miner Control, que me habéis visto varias veces jugarlo también en el canal. Y me gusta bastante. Yo diría que de los tres, mi favorito. O sea, que lo voy a disfrutar en esta partida porque la pienso ganar. Vale. Vamos a comenzar la partida dividiendo rompemuros. En teoría, si el juego es cabrón, debería ponerme contra Chispitas. Porque me cuesta bastante ganar a Chispitas con este mazo de Hard Counter. Pero no, no lo ha hecho. Tiene lápida. Vamos a ver qué tiene. Voy a ir con Minero acá. Perfecto, el Minero. Buenísimo. La verdad, a ver si me puedo cargar a ese bowling. Voy a tirar un tronco para hacer tiempo y que le metan más y más esos duendes. Vale, perfecto. Puede que me ataque eso. ¿Qué haces? Me atacas con Cementerio. Perfecto. Tengo veneno. Oye, oye. Creo que va a ser buen matchup y todo, amigos. Creo que nos va a venir bien esta partida. Lo malo que ese caballero me lo va a matar. No me lo mata. Vale, tiene que defender la contra. A ver qué hace. Ok, tiene poco elixir. Mira, los duendes hacen un buen daño. Vale, de locos. Me sirve. Vale, ese Zappi. ¿Qué podemos hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Voy a dejar que pegue en torre y me voy. Y con Minero rompe muros. ¿Tiras Tornado? Lápida. ¿Y Tornado o no? Si me tiras Tornado te hago Batch con Caballero al Puente. Tiene poco elixir. Si no, hubiese tirado Tornado. Ya te lo digo yo. Vale, porque es obvio que tiene Tornado. Digo yo, ¿no? Vale, amigos. Vamos con Tronquito ahí. Para ciclar. Seguimos raspando. No tenemos prisa. Ok, si defendemos bien, en teoría, deberíamos ganar esta partida. Ya que tenemos Veneno contra Cementerio. Pero eso, hay que defender bien. Y cuidado con el bolero Tornado al Puente que no la puede liar. Vale, mira. Voy a ir con Batcha acá. Me tira el Bowling. Y ¿sabes qué? Le vamos a obligar a defender. Tienes que gastar Tornado. En teoría tienes que gastar Tornado, amigo. No lo gasta. Rompe muros. A ver qué hace. Tornado. Flechas. Vale. No tiene Tornado. Tiene flechas. Un poco extraño, ¿no? Tendrá hielo también, supongo. Voy a hacer Duendes acá por si le da por tirarme un hielo secreto. Vale. A ese Bowling no lo vamos a dejar pasar el Puente. Vamos a proteger a nuestros Duendes. Y a ver qué hace. Decide hacer Tornado. Creo que no tiene Tornado, ¿eh? ¿Sabes qué? Veneno acá, bro. Veneno acá junto con Tronquito. Y ojito. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Tiene que defender. Vale. Bowling ahí para defender los Duendes que se quedan vivos. Y encima me voy a cargar a ese Bowling. No me lo termino de cargar. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Veneno defensivo. Lo ciclamos ya. Y nos vamos a la contra. Se gasta flechas. Vámonos con todo, ¿eh? Vámonos con todo. Caballero, no me troles. Vete al ataque. Anda. Vale. Vámonos con todo. El Minerito va a ir ahí detrás. Y nos vamos con Rompemuros. ¡Ah! No me acordé de los bárbaros. Si los tiene Evo. Pero bueno. Tenemos acá también los Bats. Vamos a pegar bastante. Bueno, está bien. No quiero gastar Veneno en ataque. Cuidado con eso ahora, ¿eh? Vale. Vamos a hacer Minero, pero acá. No. No, 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 no. Nos calma. Nos calmamos, caballero. Buah. Menos mal que tirá ahí el Caballero, ¿eh? Torre Bomber para ir dándole a esos Zapis. Muy buena Torre Bomber. Y ahora sí presionamos con Minero. ¡Ah! Que tiene... Vale. Tiene Bola de Fuego y Flechas. Perfecto. Buena defensa aquí. Se gasta Flechas también. Vamos con Duendes. Estamos baiteando muy bien. Rompemuros por acá. ¿Por qué no? No los va a defender. Los va a ignorar seguramente. Se gasta Lápida. Oye, ¿me sirve? Me sirve, la verdad. Yo de él no lo hubiese defendido, pero bueno. Minerito acá. Vamos con Bats. Ok. Veneno. Veneno. No, no, no. No gastamos Veneno. Estamos casi en el x3. Y se nos puede complicar. Veneno siempre para defender. El tronco sí que me lo puedo gastar. Me va a atacar. 100%. No, es obvio. Es obvio que me ataca. Este Minero va a ser bastante bueno. Hacemos Caballero. No, mal Caballero, amigos. Veneno, 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 Veneno. Pues Veneno. Se gasta Bola de Fuego un poco rara, la verdad. Pero bueno, yo lo respeto, amigos. Hacemos ahí el tronquito. Tenemos que defender el lado izquierdo. Cuidado porque la partida se está complicando. Minero aquí. No le he tirado ninguno ahí. Creo que va a defender bien. Buen Caballero Evo ahí a tiempo. Vamos a hacer Veneno. ¿Por qué? Porque estamos en el porté y le vamos a ciclar súper, súper rápido como locos. Otro Venenito. ¿Vale? Sin problema, sin problema, sin problema. Veneno, 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 Veneno. Vale, 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 vale. Cuidado. Se gasta Bola de Fuego también. Mi Minero pegando bastante. Cuidado. Esto es peligroso, amigos. Esto es peligroso. Hay que hacer Minero. Minero ya y a defender. Lo ha hecho bastante bien. Cuidado. No quiero gastar el Veneno. No quiero gastar el Veneno. Veneno en defensa. No le da todavía. Vale. Tira flecha. Me tirará seguramente también Bola de Fuego. No. Dime que no pega. Dime que no pegan. Por favor, no puede pegar nada. Vale, Veneno. Tenemos que hacer Veneno. Y tronco. Y rezar. Y rezar. Por favor. Vamos. Ganamos, ganamos, ganamos. ¡Vamos! Buena partida. ¡Un saludo! ¿Sabéis qué? Que esto no puede quedar así a una partida de 2.500. Vamos a jugar otra y con este mazo porque es mi favorito y me ha gustado bastante. Así que vamos a darle partida para subir a 2.500. El que gane de los dos sube a 2.500. Por cierto, recordaros que esta noche estaré en directo unas 4 o 5 horas final de temporada y trataremos de subir a las 3.000. No sé si jugaré Ballesta. Iré cambiando de mazo seguramente. Vale, este tío tiene 2.6. Pero vamos a darle caña y a ver qué se puede hacer, amigos. Así que os espero en la plataforma morada esta noche en mi directo, como siempre, ¿vale? Si queréis pasaros, ahí estaremos. Ok. Vamos a concentrarnos contra 2.6. Minerito por aquí. Le vamos a hacer tronco predica a unos posibles Larrys. Los cuales los ha tirado un poco lejos. Así que nada. Vale. Ahora sí vamos a defender acá. Seguramente me haga tronco. Ahí está el tronco. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer Batch. Por favor, que no pegue. Vale, se gasta una bola bastante, bastante mala el amigo. Perfecto. Cuidado porque el 2.6, sobre todo en el por uno, nos va a resultar bastante complicado para defenderlo. Lo bueno es que se ha gastado bastante en esa bola bastante mala. Eso me ha gustado, por su parte. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que... Sí, tengo que hacer esto, ¿vale? Tengo que hacer esto. Vamos a ver qué hace Larrys. ¿Vale? Son buenos. Buen tronco, chaval. Vale, vale, vale. Ya tengo Torrebomber. Ya tengo Torrebomber. No creo que me tire bola. No creo... Sí me la tira. Vale, no pasa nada. Podemos defender con Duende. Va a pegar el Espíritu y el monta una. Bueno, pero yo le he hecho más daño. Me sirve. Vamos ganando. Pero eso, cuidado porque el 2.6 nos descicla bastante, bastante fácil en el por uno. Perfecto. Seguimos presionando aquí con unos rompemuros. Bien. Tira tronco. Vale, me parece correcto. Ahí está el montapuercos de nuevo. Tenemos que hacer así. No puede pegar. No puede pegar. Vale, menos mal que no me hizo bola de fuego Predic el rival. Bastante guay. Entramos en el por dos y ahora podemos respirar más tranquilos. ¿Vale? Tenemos Torrebomber en ciclo. Todo bien. Todo correcto. Vale. Duende saca, amigos, junto con Minero. Importante mantener también la presión. ¿Ok? Paz por acá y le voy a hacer caballero. Caballero a esa mosquetera. Se tiene que gastar el cañoncito. Vale. Tronquito. Y tenemos nuestra Torrebomber. El rival ahora mismo no lo está haciendo bien. Debería presionar más montapuercos desde atrás. Le voy a hacer Torrebomber acá. Y voy a protegerla por si acaso. Perfecto. ¿Cómo lo sabía que te gastarías mosquetera? Me la cargo. Muy mala mosquetera. Cuidado porque puede que se venga otro montapuercos. Yo voy a seguir manteniendo mi presión. Vamos aquí con... ¡Ay! Me va a tirar Tronquito. Qué pena que los Larry le dieron a todos los rompemuros a los dos. Pero bueno. Tenemos caballero Evo que lo vamos a tener que usar en defensa porque el rival se va a venir con la presión. Ya tiene monta. Ahí está. Tenemos que defender. Por favor. Por favor. Por favor, Tronco. ¿Vale? No pegó. Creo que no pegó. Qué buena defensa. Seguimos presionando. Importante. Tenemos Torrebomber. Vale. Hemos recuperado el ciclo. Tiene que defender. Ese minero va a pegar bastante. Pega otra. Pega otra. Vale. Voy a tirar la Torrebomber un poco más adelantada por si me tira bola de fuego. Perfecto. Me tirará bola. No tira la bola. Podemos seguir presionando. Es lo que tenemos que hacer. Obligarle a defender que le molesta bastante. Tronco. Ahí. Vamos. Cárgatelos. Bien. Perfecto. Ese Tronco es buenísimo. Tenemos que defender con Torrebomber. Y el rival que la está cagando ahí se le está complicando la vida. Tiene que gastarse también los Larrys evolucionados. Defendemos fácil con la Torrebomber. Cuidado con esos Larrys. No pueden llegar a Torrebomber. Nos la lían. ¿Vale? Ahí está. No, no. Aquí la he liado yo un poco. Aquí la he liado yo un poco, chavales. Tenemos que asumir un poco de daño. Se le está complicando a él también. Tenemos que hacer así. Por favor. Por favor. Pégale a eso. Madre mía. Me va a hacer bola. Me va a hacer bola, amigos. No, 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 no. No, 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 no. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Me voy con mal sabor de boca. Me pasa por tonto por no guardar el Ixir y estar atento para una posible defensa de Montapuercos. Porque el rival cicla muy rápido. Error de novato. Con lo bien que estábamos dominando la partida. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a ver cómo sigue el Momo. Sigue ahí. Pero ya te digo yo que va a intentar el top 1, 2, 3 y 4. Así que estén atentos al final de temporada. Porque va a estar épico como siempre con el loco del Momo. Nada, chavales. Muchas gracias por el apoyo. Dejen un buen like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos mañana con Arqueras Evolucionadas. ¡Qué ilusión! Lo estoy deseando. ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Chao, chao!